Antes de irse a dormir, a la insta solo una foto, pa' que lo veas de tonto Y ahora quiere salir, pa' querer andar de puto, y ahora le toca a su atorno Mira lo que perdiste, ahora tú vas a ver, con el segundo cartel Celina también, él la pira de té, es una foto con su labio rojo La prueba está buena, pero a nadie me la lo tiene, odiadísimo, odiadísimo Es muy peligrosa, las pone celosas, a las envidiosas, morrita mamona lo tiene, odiadísimo Odiadísimo, odiadísimo, odiadísimo Con tu odiadísimo Oh, odiadísimo Es una foto con su labio rojo La peor está buena pero a nadie me la los tiene Odiadísimo, odiadísimo Es un peligrosa, las pone celosa, a las envidiosas Morrita mamona los tiene Odiadísimo, odiadísimo De más, de más, de más Con su ojote, ojote De más De más Con su ojote, ojote Antes de irse a dormir Al insta solo una foto Pa' que lo veas de tonto Y ahora quiere salir Por querer andar de foto Y ahora le toca a su atorno Mira lo que perdiste Ahora tú vas a ver Ese, el segundo cartel Ese, el inet también El a un pirarte Y subo una foto con su labio rojo La prueba está buena, pero a nadie me la los tiene Condeadísimo, condeadísimo Es muy peligrosa, las pone celosas A las envidiosas, morrita mamona los tiene Condeadísimo, condeadísimo De más, de más, de más Con su, oh, oh, tete Oh, oh, tete Oh, oh, tete Oh, oh, tete Y subo una foto con su labio rojo La prueba está buena, pero a nadie me la los tiene Condeadísimo, condeadísimo Es muy peligrosa, las pone celosas A las envidiosas, morrita mamona los tiene Condeadísimo, condeadísimo Condeadísimo, condeadísimo De más, de más, de más Con su, oh, oh, tete Oh, oh, tete Condeadísimo, condeadísimo De más De más De más Con su, oh, oh, tete Oh, oh, tete Antes de irse a dormir Al insta solo una foto Pa' que lo veas de tonto Y ahora quiere salir Pa' querer andar de puto Y ahora le toca a su atorno Mira lo que perdés Ahora tú vas a ver Hoy se pongo cartel Puse el INE también En la vida de usted Hizo una foto con su labio rojo La prueba está buena Pero a nadie me la lo tiene Oh, miadísimo Odeadísimo Es muy peligrosa Las pone celosas A las envidiosas Morrita mamona lo tiene Odeadísimo 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 Antes de irse a dormir Ahora tú vas a ver Con el segundo cartel Estelina también En la unidad de usted Hizo una foto con su labio rojo La prueba está buena Pero a nadie me la lo tiene Odiadísimo Odiadísimo Es muy peligrosa Las pone celosa Salas envidiosas Morrita mamona Los tiene Odiadísimo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.